Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Vivo las paredes de tu laberinto Hacen de tu cuerpo tus manuscritos Ya no sé de eso Quiero me bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo El estreñista de lo que El sueño es favorito Ay Déjame su deseo para pasar Tu paso entretenido Cor capaz de contigo Me fanbase Te bendito Flo